Y después cómo lo viví, tapándome los oídos y encerrado en el vestuario. No quería ver nada y quería que pase el tiempo, nada más. No quería ver nada. No, me da impotencia, sigo mirando. Me puse a hacer un poco de bicicleta, hay bicicleta ahí adentro. Lo más importante era desenchufarme porque al no poder hacer nada te daba desesperación y nada, quería que pase el tiempo nomás. Lo único que iba a hacer era mirar el reloj, que pase el tiempo y que se termine. Que se termine ese partido que los jugadores ya lo tenían merecido y los últimos minutos lo habrán hecho excelente también.